Buenos días, seguidores del canal Matemáticas por Fernando Calvo. Hoy vamos a dedicarlo a un problema para aplicar la teoría que dimos en la última lección. Bien, se trata de lo siguiente, se trata, dada la función f de x, 8x al cubo menos 12x al cuadrado más 2, vamos a estudiar máximos, mínimos, crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión, concavidad y conversidad. Bien, la primera parte es estudiar el signo de la derivada, de la primera derivada y cuando se anula la primera derivada, y la segunda parte ya los puntos de inflexión, concavidad y conversidad, será el estudio de la segunda derivada y veremos cuando se anula la segunda derivada. Por lo tanto, empecemos a hacer la primera derivada. f' de x, ya derivo directamente, 24x al cuadrado menos 24x, la derivada de 2 es 0. Bien, para ver cuando se anula esto, ya se puede sacar función común, x, para que cuando se anule tenemos 24x por x menos 1. Esta es la derivada. Es la derivada. Para ver cuando se anula la derivada, se ve claramente que anula en x igual a 0 y en x igual a 1. De todas formas, ya está ahí factorizado. Para x igual a 0 tenemos que f de 0 será exactamente 2, y f de 1 será exactamente, desde aquí ponemos 1 y son 10 menos 12 menos 2. Tenemos, tenemos aquí dos puntos, tenemos el punto, aquí lo pongo en esta borda, el primer punto, que es el 0,2, tenemos el segundo punto, que es el 1 menos 2, estos se llaman puntos críticos de primera especie. Por lo tanto, estos son los puntos críticos, críticos de primera especie, que sean los posibles máximos o los posibles mínimos. Serán, podrán ser, pero si una función continua tiene máximos o mínimos, las fuerzas se han de anular esos puntos en la primera derivada, por lo que vimos aquí. Por lo tanto, en el crecimiento de la función, tenemos que estudiar el signo de la primera derivada. Bien, la primera derivada se anula en x igual a 0 y en x igual a 1. Va a presentar esos cambios de signo. Entonces, hacemos una raya, ya abrimos el otro día, para el 0, otra raya para el 1, esta por ejemplo, esta puede ser, por ejemplo, para el 1, la otra puede ser perfectamente para el 0, hemos dicho que esta es para el factor x menos 1, este es para el factor x, que se anula en el 0, este se anula en el 1, antes del 0, antes del 0, evidentemente, el factor x es, evidentemente, negativo, que es trivial, antes del 1, este es negativo, y después es positivo. Igualmente es trivial. Ahora, el cambio del signo, la raya derivada, será el cambio del signo del producto, de los factores, que será hasta el 0, hasta el 1 y hasta el infinito. Menos por menos va a ser un más, esto va a ser un menos, más por menos, y esto va a ser un más. Por lo tanto, en el h igual a 0, es decir, en el punto 0,2, pasa de creciente, también pongo un esquema así, creciente, ya lo ven, positivo la primera derivada, pasa a decreciente, ven negativo. Y aquí pasa de decreciente, en el punto 1, menos 2, a creciente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este punto, el punto, el primer punto, 1, 0, 2, será un máximo, un máximo, y el punto siguiente, el punto, el punto p2, que es el punto 1, menos 2, será un mínimo. Ahí tiene el esquema. fíjese en las flechas, máximo, mínimo. Bien, el estudio de crecimiento de estas funciones, por lo tanto, de la derivada, ahí lo tenemos. Será, desde el menos infinito, a 0, la primera derivada, que pongo ahí, es positiva. Desde el 0 al 1, la primera derivada, aquí lo pongo, es negativa. Y por último, desde el 1, hasta el infinito, la primera derivada, ahí lo pongo, es positiva. Por lo tanto, aquí la función es, vamos a ver, creciente. Ya lo habíamos puesto aquí, creciente. Aquí es decreciente. Decreciente, ya vamos, aquí es decreciente, desde el 0 hasta el 1. Y a partir del 0, la función es creciente. Precisamente, pues esto es un máximo, y este es un mínimo. Este es el resumen, de lo que he hecho hasta ahora. El estudio de la primera derivada, esta es la primera derivada, estos son los puntos donde se anularán las arcisas, de la primera derivada, que serán los puntos críticos de la primera especie, y hemos visto, a través del crecimiento y de crecimiento, que este punto es un máximo, y este punto, el peso 2, es un mínimo. Aquí está el estudio de crecimiento. Bien, ahora vamos a ver el estudio de la segunda derivada, con lo cual, hacemos la segunda, evidentemente, la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada. O sea, 48x menos 24. Vamos a ver cuando se anula, la primera derivada. 48x menos 24, igual a 0, me queda que x vale 1 medio. Para x igual a 1 medio, yo sustituyo ahí, y f de 1 medio, sustituyo en la función. f de 1 medio, me sale 0. Ustedes lo pueden averiguar, igual que yo. Exactamente el punto donde, por tanto, el punto donde se anula la primera derivada, es el punto, la x, la primera derivada, vamos a llamar x sub 0, será el punto, x sub 0, un medio, 0. Los puntos donde se anula, vamos a llamar el p sub 3, para distinguirlo de los otros, se llaman puntos críticos de segunda derivada. Los puntos donde se anula la primera derivada, lo llamamos puntos críticos, críticos, de segunda especie. Serán los posibles máximos, o los posibles mínimos. Bien, ahora, para estudiar la concavidad de esta función, hay que estudiar el signo, el signo de la segunda derivada, que aquí es muy fácil, porque aquí se anula solamente, el x igual a un medio, ¿no? Entonces tendremos, que la segunda derivada, cambia el signo en el un medio, antes de un medio, antes, porque el factor es x menos un medio, el factor es x menos un medio, que es donde se anula la segunda derivada, en el un medio, antes es negativa, la segunda derivada, y después es positiva. Conclusión, que de menos infinito, a un medio, la segunda derivada, se hace negativa, por lo tanto es cóncava, y desde un medio al infinito, la segunda derivada, se hace positiva, por lo tanto es conversa. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia de signo justamente en el x igual a un medio, o sea, cambia de signo en la segunda derivada, o sea, cambia de cóncava a conversa en el punto 3, como en ese punto la función es continua, tenemos, que esto implica, el punto 3, que es un medio cero, un medio cero, es un punto de inflexión, punto de inflexión. El resumen de lo que he estudiado hasta ahora, lo que es la segunda derivada, lo que es la primera derivada, aquí lo tengo, que es lo que yo voy a usar, para hacer, el pequeño gráfico de esta forma. Eje de coordenadas, vamos a ver, eje de las arcisas, eje de las ordenadas, vamos a localizar los máximos y los mínimos, el cero dos, si este es el cero, uno, supongamos que este es el dos, este sería el punto, digamos, p sub uno, este, luego el punto uno menos dos, el otro punto, el p sub dos, este es el menos dos, este es el dos, bien, aquí ya sé que presenta un máximo, por lo tanto hará una cosa así, un máximo local, bien, aquí ya sé que presenta un niño, yo sé que entre el cero, y el uno, la función es decreciente, entre cero y el uno, este es el uno, es decir, va para abajo, junto, ahí, después del uno, la función, sabemos que es creciente, va siempre para arriba, y antes del cero, también la función es creciente, siempre se va abriendo, para arriba, bien, yo sé, evidentemente, aquí no se ve muy bien en el dibujo, pero aquí presenta una concavidad, se ve como va el dibujo, y justamente aquí, en el punto este, este es el punto tercero, el P3, este, vamos a poner aquí, P3, este es el punto, P3, esto es el uno, ese punto, esto sería un medio, más o menos la mitad, entre cero y uno, ahí hay un punto de inflexión, es decir, aquí la función sería cóncava, ya ven aquí, que para juntarse aquí, tiene que cambiar la concavidad, si ustedes lo pronuncian un poco más, se verá mucho mejor, ¿eh? el punto tercero, es un punto, el P3 es un punto de inflexión, de todas formas, ya lo ven ustedes, las, recuerdo que las parábolas hacen así, o ven para arriba o para abajo, las cúbicas hacen así, también pueden hacer así, las cúbicas, ¿eh? que no tengan ni máximo, ya veremos alguna, que siempre sea preferente, o que siempre sea decreciente, ¿eh? o sea, las cúbicas o hacen así, o hacen así, o siempre decreciente, ¿no? no tienen por qué cortar al eje de las coordenadas en tres puntos, aquí se puede ver, que corta al eje de las arcisas en tres puntos, ¿cómo se va a averiguar en esos tres puntos? pues bien, resolviendo esta ecuación, ¿eh? si es igual a cero, ustedes resuelven esa ecuación, y nos darán estos tres puntos, en el caso que sean soluciones, digamos, racionales o enteras, se pueden calcular perfectamente por el procedimiento de Ruffini, y si son irracionales, ya hemos visto que es a través del tono de Bolzano, bien, pero para este problema no nos interesa ya seguir haciendo más cosas, bien, el siguiente problema que vamos a hacer, es un problema un poco más completo, porque se trata de una función racional, ¿eh? las funciones racionales pueden tener asíndotas, las polinómicas evidentemente no tendrán asíndotas, bien, pues hasta aquí señores,